Y con ese poder, viene una gran responsabilidad. Perdí en el olvido. Oscuro, silencioso y completo. Sentía que colocaba una bala entre los ojos del panda, que no se molestaba en salvar su especie. Solo un muchachito disfrazado, llorando por mamá y papá. Sería divertido si no fuera tan patético. Encontré libertad. Perder la esperanza era libertad. Esofero, silencioso y completo está haciendo un error además. Gracias.